En verdad tenemos ganas de irnos ya. La habitación es un asco. Adiós. Habitación del infierno. Son de mis peores pesadillas estos bichos. Míralo. ¡Laranja! Nos han dicho que es el que se va. El que se va. Parece que nos hayan recogido de la carretera. Casi, literal. Buenos días. Un día más aquí. Último día, bueno, medio día aquí en la isla. En verdad tenemos ganas de irnos ya. La habitación es un asco brutal. Un asco. Además, no sabemos por qué, pero tenemos una gotera en el cuarto de baño. Que si vas al baño te cae agua por encima. El ruido de la mezquita, que no es culpa de la mezquita. Pero es que estamos demasiado cerca y se escucha un montón. Ayer... Ayer había un loco justo al lado nuestro gritando a las 2 de la mañana. Llamando a alguien. Estuvo así como media hora. Yo no he dormido bien desde que he llegado. ¡Qué desastre! ¡Por Dios! Y luego ayer estuvieron haciendo obras arriba. Me empezó a caer todo encima de la cama. Tuvimos que llamarle la atención. ¡Qué desastre, por Dios! Pero bueno, nos vamos hoy. Tenemos mucho que hacer. Hoy es un día larguísimo. Ahora os explico el plan. Vamos a desayunar primero. El desayuno de hoy. Banana pancake. Plain pancake. Mango juice. Tres euros y medio. Nos queda una hora y tenemos que dejar la habitación. La movida básicamente es que tenemos que coger el ferry a las 4 desde aquí. Llegamos a la mainland. Y tenemos que esperar hasta las 8 de la tarde para coger el autobús nocturno que nos lleva a la otra parte de Malash. Y luego coger un ferry por la mañana. Mucho esperar. Mucho todo. No sé si podremos dormir mucho en el bus. Pero bueno. Primero lo primero. Nos vamos a arreglar todo en la habitación y dejarlo a las 12. Y ya de ahí vemos qué hacemos. ¿Cómo vamos ya? A la playa. Adiós. Habitación del infierno. Madre mía. No. Hasta nunca. Eso es un sitio que no voy a echar de menos. Ya te lo digo. Vamos a dejar las cosas aquí. Y nos vamos a la playa mientras esperamos. Porque aún queda un buen rato. Tremendo calor. Por dios. Vamos a hacer un poco de tiempo. Iremos a comer después de esto. Justo antes de coger el ferry. Nos vamos a esa esquina de ahí. Oh, madre mía, qué calor. Ya sabes. ¿ El plan inicial era irnos por la mañana hoy, pero preguntamos para ver a qué hora salía el primer ferry y nos dijeron que a las 8 de la mañana. Tarda media hora, llegaríamos a las 8 y media. Y el autobús que queríamos coger salía a las 8 de la mañana. Entonces, eso ya descartado porque no llegábamos a tiempo. El siguiente ferry aquí sale a las 12. No hay otro bus hasta las 8 de la tarde. O sea, 8 de la mañana o 8 de la tarde. Entonces, cogemos el tercer ferry o así, que sale a las 4 de la tarde. Ya nos lleva y ahí tenemos que hacer tiempo. Ese era el problema de hoy, digamos. No hay mucho contacto entre... No hay mucha conexión entre los transportes. Y como esta isla está como un poquito aislada, no tienen tanto tráfico para poder ir al mainland, a la península. Entonces, tarda... Estamos en este problema ahora mismo. Bueno, bueno, a Andrés no se le ve muy preocupado. Aquí se está mucho mejor que ahí fuera. Y nada, el plan es ir a comer ahora antes de coger el ferry. Este es el tío que me temía que se podía colar en mi cuarto de baño en el retrete. Voy a acercarme lo máximo posible sin asustarlo. Este bicho es grande, ¿eh? Madre mía. Son de mis peores pesadillas estos bichos. Míralo. Le voy a dejar que está buscando comida. Eso, en mi cuarto de baño, yo me lo esperaba. Eso es una de mis mayores pesadillas. Encontrarme algo de eso. No está caliente. Sí. En un año eso no está. Bueno, todo esto es para mí. Hot and spicy. A ver si de verdad cumple con su palabra. No pica nada. Bueno, vamos a comer. Lo de Andi llegará ahora. Nuestros cuchitos. Está abierto. ¿No me temo? Un poquito. Sí. Una semana más aquí. Fuera, gato. Nos vamos a esperar el barco. La ropa del tendedero. Vamos. Chocito calor. Ese plato que ponía hot y spicy no era ni hot ni spicy. No era. Las muchachas se sorprendieron cuando pedí dos platos de arroz. Dice, ¿seguro que quieres dos? De hombre. Y tanto. Que de aquí hasta la hora de cenar no voy a comer nada. Y en total eran tres platos contando con Andrés y una bebida. 48 ringgits. 9 euros y pico para dos. No está caro. Pero tampoco está tan barato. Pero bien. Vámonos. Vámonos. A que nos dé la brisa o algo. ¿Dónde está este tío? Creo que vamos a ir a una cafetería después de cuando lleguemos al mainland. Porque se quiere tomar un café y estar un poquito aislados de este calor hasta que se calme un poquito por la tarde. Tenemos, eso sí, compramos cuando llegamos el ticket del ferry este ida y vuelta. Entonces ya lo tenemos. Simplemente hay que esperar a que llegue a las 4 y nos subimos. Vamos, vamos. Es moverse aquí y empezar a sudar como si estuviera haciendo ejercicio. Horrible. Aquí corre el aire por lo menos. Quedan 50 minutos. Y ya verás que se ha pirado el barco. ¿Cayak? Ya te lo dije yo. Están poniendo caras raras. Son las 4 y 10. Han perdido el barco. Han puesto caras de confusión pero creo que ya han ido a buscar el barco. Creo. ¿Cayak? Sí. Vamos a tener que coger un kayak. ¿Qué están ahí? ¿Está el mismo de siempre? Sí. No. Yo creo que para las 8 de la mañana estamos. De aquí podemos ir a Lancawi directos en kayak. Paramos, bajamos por Singapur y luego subimos. Venga barquito. Este hombre nos ha salvado. Es el taxista del otro día. Le he mirado y ha venido aquí y ha dicho ¿Habéis llamado al barco? Sí. Nosotros no. Pero si nos habéis dicho que nos sentemos aquí. Y han empezado a hablar entre ellos. Vamos a ver si llegamos. Ese. Ese. Laranja. Nos han dicho que es el que se va. El que se va. Ah, vale. Pues nada. Pues sí. Era ese. No era ese, crack. Qué va. Un, dos, tres. Be careful. Hold it. See you, my friend. See you, my friend. Nos han dado chalecos. Eso quiere decir que esto es serio, este cuarco. Vamos a ver qué tal, a ver si llegamos. Bastante eventual esto. Me he puesto en una zona. Mira, todo este costado empapado. Todas las cosas mojadas. Tendría que haber puesto un cartel que pusiera Splash Zone, como ponen en los parques acuáticos. Aquí se han llevado el cartel. Gracias. Adiós. 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 Vámonos. ¿Vamos directos a la cafetería o qué? Con la de miel. ¿Qué sí? No, mi ni miel. Ah, el bus. Sí, yo también. Pensaba que iba a pedir un ticket o algo para entrar aquí. ¿Qué? Con la de miel. Sí, yo también. Sí, yo también. ¿Qué te dice? ¿Qué es eso? ¿El grillo? Ah, sí, eso. Pues venga. El grillo Saigon. Vamos a estar aquí un ratito con el ventilador. Igual vemos una película o algo, pero hace demasiado dolor para estar con él. Estupendo. Ahora sí que ya no queda otra que quedarse aquí. Queríamos ir a cenar, pero el tiempo ha dicho que no. Pero bueno, será una de estas lluvias típicas de aquí que pararán un ratito. Espero, vamos, porque como tengamos que ir al autobús con esta lluvia, verás tú qué gracioso. Fresquito. ¿Hacia dónde? ¿Has mirado algo? Tengo que comprar a Cuba. Había un supermercado por aquí delante. ¿Espaghetti? ¡Uh! ¡Qué coño! Arroz otra vez. ¿Por qué no? Mismo, sí. ¿Cómo comiendo arroz todos los días? ¿Por qué no? Vale. Vamos para allá. ¡Uh! A ver acondicionadito. Bueno, saliendo un poquito de lo común que llevamos comiendo la última semana. Más arroz. Un huevo encima del arroz. Y un poco de pollo debajo de una manta de crema. Y avena. Avena, sí. Si parece que me estoy muriendo de calor es que me estoy muriendo de calor. Estamos esperando a los autobuses que están aquí. Andrés ha ido a sacar dinero y en nada, en 10 minutos deberíamos subir al bus y nos vamos. Ya veremos. Pero qué calor. Voy empapado. Hemos venido andando de donde estábamos cenando. Madre mía. Ahora vemos a ver qué ciento nos toca. Pero mal. ¡Uh! Este no mola tanto. ¿Son estos dos? ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya te ha sacado la rama? Madre mía. Menos mal que me he cogido la chaqueta porque en un ratito va a empezar a hacer frío. Y más con lo mojado que llevo la camiseta. Este no está tan... No sabría cómo llamarlo. ¿Qué más cómodo es hacer? ¿Este? ¿Más cómodo? Puede ser. Vale. Nos han dicho que tarda un poquito más de lo que esperábamos. Que mejor. Así no tenemos que esperar. Pensaba que íbamos a las cuatro de la mañana. Cuatro y media o así. Y el primer ferry a Langkawi es a las siete. Nos han dicho que íbamos a las seis por el bus. Entonces simplemente se espera en una hora. Mejor. Incluso podríamos intentar dormir. Un pelín aquí. Pero bien. Todo bien. Ya estoy fuera del calor. Ya no me voy a morir. ¡Qué horror! ¡Por Dios! Parece que nos hayan recogido de la carretera. Casi literal. Pues hago un tour rápido a comparación del otro. Tiene esto salvavidas. Tiene para los pies. Tiene esto también que se saca con esto. Y obviamente te puedes reclinar para atrás. Iba haciendo las curvas y tú te movías un montón así. Era súper incómodo, la verdad. Me he terminado nunca. ¿Te he ido a mi casa? Sí, tío. Estamos agotados y esto no nos está sentando nada bien. Mucha casa abandonada aquí. Todo eso también. Retirada al hotel. Gran error salir a comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!